Música ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de La Postadero? Bueno, en esta oportunidad les queríamos mostrar un poquito los artículos que estuvieron ingresando en estos últimos días. Lo que es en linternas, ingresaron una vincha que tiene muy buena luminosidad, se recarga vía USB, como pueden ver tiene muy buena luz, tiene dos modos y después se activa la luz lateral del costado que es más tenue y también después podemos activarla y configurarla para usarla con sensor del movimiento. Después tenemos una linterna un poco más pequeña, tenemos esta que es con clip, también todas se recargan con USB, dejando presionados activamos las luz que sería del frente, también tiene una más tenue y ya tiene otra más fuerte. Y cuenta con un panel también LED, tiene fuerte, luz fuerte, más tenue, después tiene una baliza y también la baliza azul y roja y cuenta con un respectivo clic también para colgarla. Después, lo que ingresó también es de la marca Light, esta linternita que viene con un imán, tiene varios modos de luz, tenue, tiene baliza. Lo bueno también es que cuenta con un imán al dorso, en la parte de abajo como para poder ponerla en cualquier lado que queramos. Tenemos un panel también LED que viene luz fuerte, tenue, estrobo, se recarga USB, también cuenta con un imán. Y después tenemos un puntero láser y tenemos esta linterna que se recarga también vía USB, que tiene una muy buena luz, también se regula, el haz de luz se regula de la manera que uno desee. Cuenta con indicadores LED para indicar la carga que tiene y se recarga también vía USB por este lugar. Y los otros artículos que nos ingresaron son, este morral que es cruzado, se puede desabrochar si uno desea y regular y ajustar al tamaño que uno quisiera. Cuenta con un bolsito también, un bolsillo, lo que es la parte interna. Viene en color negro y color coyote. Y después lo que también llegó, que nos estuvieron consultando mucho, son los Yemag, que vienen en color verde, color negro y color beige. Así que estos son un poquito los artículos que estuvieron ingresando. Tienen que ingresar más artículos y cualquier consulta que dejen hacerla pueden hacer al 11 21 78 62 20 o visitar nuestra página web que es www.clqtactico.com.ar Gracias. Gracias. Gracias.